¡Vada! 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 ¡Vada caminando por la tienda al trabajador y su familia! En su pleno del del contrado haciendo alarde de su grandeza Sangre de padres colombianos jugó prodigio en esa tierra Son anuaraches y timales que tocarán cada paera ¡Vada! ¡13 l terrifying! El matador, el cumbi de canchicha El matador, el combate de Navidad El matador, con su baile jabanero El matador, canchonito del tapón El matador, el cumbi de canchicha El matador, el combate de Navidad El matador, con su baile jabanero El matador Cumbia, cumbia, cumbia ¡Gracias!